Directo Y que Por PS4 Vamos a empezar Esperamos A que Inicialice Un momento Un momento Un momento Un momento Necesito ver algo Aquí No Me quedan 7 horas Ok Guardamos Aquí ya Ok Vamos aquí Aquí Mi inventario Para preparar Aquí para todo esto Para todo esto No 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 Minecraft Por allá arriba Ahora Ahora Se me la Se me la Traba Colocamos En ese trabajo Por aquí Geometria Seguimos con el tutorial Apunta hacia la mesa Apretamos aquí Ta 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 Aja Se mueven un poco de mas palos Apretamos ahí Y verá Ahí termina Uuuu Por aquí Ya Bueno No Y spot mejores Ok Oh, añadieron nuevos bloques No me digas que Bueno chicos, espero que les guste este directo Bueno, que ya el sistema de grabación Se ha parado Bueno, me ha traleado Espero que les haya gustado Nos vemos Bye 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 Bye